Señor, este proyecto que comenzamos, queremos comenzarlo en tu nombre, bajo tu señorío, Señor. Que este podcast alcance lugares impensados y que llegue a oídos y al corazón de las personas que nunca jamás pensaron que podrían recibir una palabra de Dios. Pido, Señor, que tú establezcas tu reino a través de esta tu palabra. Pido tu bendición en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Bienvenido a este subprograma Días de Elías con su pastor Elías. El libro de Daniel nos habla de una de las características que este mismo hombre de Dios, profeta Daniel, tiene y por qué la Biblia lo representa como un hombre especial. El libro de Daniel en el capítulo 6 nos habla de una de las características más sobresalientes y resaltantes para la personalidad que él tenía. Y dice lo siguiente, Daniel capítulo 6, versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Voy a hablar ahora sobre el espíritu superior que tenía Daniel porque la verdad es que estos hombres de Dios son de alguna manera, bueno, nuestro mayor ejemplo siempre es Jesucristo. Tenemos que llegar a ser como él es, hasta la altura, un varón perfecto. Sin embargo, el Espíritu Santo de Dios ha dejado también este perfil de hombre tan especial en la palabra de Dios como entre otros, Daniel. Y Daniel tenía características que son realmente asombrosas, hermosas y llenas de virtud que lo hicieron destacar por en medio de las personas donde él estaba. Recuerda usted que Daniel estaba en el exilio y se destaca en medio de hombres realmente capaces, inteligentes y sabios. Y él fue mejor. De hecho, Daniel capítulo 1 nos habla y nos dice que, capítulo 1, versículo 4, dice Muchos a quienes, muchachos a quienes no había ninguna tacha, de buen parecer y enseñado en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñasen las letras y las lenguas caldeas. Ya ese solo hecho y ese desafío, sumergirlo en una nueva cultura al 100% ya era algo especial. Ahora, ¿en qué basaba destacarse por sobre el resto? En primer lugar, vemos en Daniel una disposición de saber quién él era. Capítulo 1, versículo 8, dice Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Vemos en ello, entonces, algo resaltante. Una convicción interna de su ser, que era la necesidad de saber y entender que el Dios que él servía era el único Dios verdadero. Por esa razón, entonces, comprendió y entendió que no se podía contaminar con la comida del rey. ¿Por qué razón? Porque cuando pequeño de seguro, su padre le enseñaron que, primero, número uno, no tendría dioses ajenos delante de él. Segundo, que las comidas, y específicamente, Daniel no se podía contaminar con las comidas que eran ofrecidas a dioses ajenos. Tercero, que habían cierto tipo de animales que no se tenían que comer, entre otras cosas. Por esa razón, entonces, Daniel, lleno de convicción, entonces propuso no contaminarse. Y ahora, para decirle no, podía haber dicho no, pero pasa que en el versículo, capítulo 1, versículo 9, también dice Y puso Dios a Daniel en gracia y buena sabiduría con el jefe de los eunucos. Entonces, vemos también de que en la vida de Daniel, dentro de ese espíritu superior, había algo que era profundamente bello en Daniel, que era la gracia de Dios. Y que tenía buena voluntad para con las personas que lo rodeaban. Recuerde que él era exiliado, no era una visita normal, era exiliado, y que de alguna manera, sí o sí, se tenía que someter a la cultura caldea, babilónica. Sin embargo, a pesar de eso, también sobre Daniel había una gracia especial. En el capítulo 2 del libro de Daniel nos muestran de que el rey Nabucodonosor tiene un sueño y que se le olvidó. Llamó a todos los entendidos el rey Nabucodonosor para que le dieran a conocer ese sueño. Sin embargo, el rey se olvidó, no sabía, y lo único que el sueño era impactante para él, pero no se acordaba nada. Entonces, el rey dice que todos los sátrabas entendidos, aguereros, todos, 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 estaban en su intensidad de muerte. Y entre ellos también Daniel. Pero me agrada lo que la palabra del Señor dice. En Daniel capítulo 2, versículo 14. Y dice, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Dios, el capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a todos los sabios de Babilonia, entre los que se contaba también a Daniel. Vean ustedes, ninguno había hablado como Daniel. Sin embargo, porque todos estaban sentenciados a muerte, tácidamente, sin embargo, Dios, a través de Daniel, a pesar de la circunstancia y la presión, entonces Daniel habla sabia y prudentemente. Son algunas de las características que se tienen que resaltar de un espíritu superior. Ahora, la palabra de Dios también a nosotros nos insta que ese nivel de un espíritu superior no quiere decir que tenga que ver con un soberbia, con orgullo, sino que había algo dentro de él, que hoy día lo podemos entender nosotros claramente, como es el espíritu de Dios obrando y trabajando en su vida para ser diferente a los demás. Lo importante de eso es que, como estuvo el espíritu de Dios sobre Daniel, también cada creyente está llano a obtener ese favor de Dios para con los hombres. ¿Por qué? Si el espíritu de Dios estaba sobre Daniel, que lo hacía tener un espíritu superior, también ese espíritu superior es el resultado de la sabiduría que Dios trae a través del Espíritu Santo y que puede alojarse y adentrarse en nuestros corazones para hacernos distintos a aquellas personas que no tienen a Dios en sus vidas. Sabiduría. Sabiduría. Saber cómo reaccionar y responder a la gente en situaciones especiales. Es lo que necesitamos en todo momento. Es aquella capacidad de ver cómo las cosas ocurren, no desde la perspectiva humana, sino que desde la perspectiva de Dios. Es decir, mirar cómo Dios mira, ver cómo Dios ve las cosas. Por lo tanto, la sabiduría es el regalo de Dios con una capacidad tan entrañable que nos hace ver las cosas como Dios las ve y no como nosotros pensamos. Por lo tanto, la sabiduría es el ingrediente principal en un espíritu superior como lo era el espíritu que estaba sobre Daniel. Y por lo tanto, es necesario que ese espíritu superior que trae sabiduría a nuestro andar también haga esos cambios tan necesarios en cada uno de nosotros para ver que cuando empecemos a ver cómo Dios ve, entonces desde luego nuestras reacciones también van a ser totalmente distintas. Entonces, ¿qué ocurre? Ya no va a haber esa ansiedad. Cesarán las críticas, las quejas, las ansiedades. Nuestra mente necesariamente va a sufrir una transformación 100% porque seremos otra persona. El espíritu de Dios estará moldeando nuestras vidas porque estaremos viendo tal como Dios ve. Por lo tanto, la mayor parte de los problemas que surgen porque vemos las cosas como las vemos desde el punto de vista de hombre terrenal, apegado a esta realidad, de tal forma que los problemas que habitualmente nos podrían agobiar cuando los vemos desde el punto de vista de Dios con un espíritu superior, entonces vamos a saber que para el que cree todo es posible. El Señor le habló a tantas personas, a tantas personas, y el hecho era el siguiente, Dios le enseñó a sus discípulos ver cómo él veía. Y hay un ejemplo de la palabra de Dios. Pedro le dice a Jesús en medio de la tempestad, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Por qué? Porque en ese momento Pedro estaba mirando por lo natural y Jesús le dijo, Pedro, ven, ven. Y por un breve periodo Pedro vio como Jesús veía. A pesar de lo tormentoso del mar, él comenzó a andar con un espíritu superior tal como Daniel o lo hubiera hecho en circunstancias adversas. El único detalle que luego Pedro se comenzó a hundir. ¿Por qué? Porque comenzó a ver sus circunstancias y sus situaciones. ¿Sabe? Cuando empezamos a ver cómo Dios ve, entonces todos los gigantes se reducen de tamaño y comenzamos a ver los gigantes tal como los ve Dios y no como los vemos nosotros. Entonces la vida cambia. La sabiduría también nos ayuda a cumplir con lo que el Señor nos manda en 2 Timoteo 2, 24-25. Dice la palabra de que de no ser contenciosos con aquellos que están en el error, sino que debemos ser instruidos en paciencia y ser guiados al arrepentimiento. Cuando la sabiduría produce en nosotros pureza de corazón, entonces la vida cambia. La sabiduría sabe distinguir entre un tema y otro, entre un asunto y otro asunto. Entonces nos hace movernos con prudencia, con sigilo, con inteligencia y evita la prudencia. Entonces que cometamos errores que de repente son errores garrafales. La clave en esto es la sabiduría para edificar el lugar donde estemos. Por eso es que la palabra de Dios dice, la mujer sabia edifica la casa. Pero la sabiduría no es solamente para la mujer, sino que para toda persona creyente que ama al Señor. ¿Por qué? Porque la sabiduría es la clave para ser edificante, para edificar a otros. La sabiduría, dice la palabra, la sabiduría tiene siete columnas. Eso es lo que dice el proverbio, no es el uno. Y dice entonces que la sabiduría tiene que ver con misericordia, la misericordia de Cristo. La sabiduría también tiene que ver con la justicia. La sabiduría tiene que ver con la paz de Cristo. También la sabiduría, las columnas de la sabiduría de la cual nos habla el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 1. También nos habla de la santidad de Cristo. También nos habla del amor de Cristo. La sabiduría también nos habla de la persona de Jesucristo, del poder de Jesús en nuestras vidas. Cuando eso ocurre entonces, cuando aplicamos la misericordia de Dios a nosotros, la justicia de Dios en nuestras vidas, la paz de Cristo en nuestros corazones, la santidad del Señor, el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, la persona de Cristo y el poder de Jesucristo, entonces podemos construir como hombres sabios. ¿Por qué? Porque si las columnas de Cristo tienen que ver con la misericordia, la justicia, la santidad, la paz de Dios, el amor de Cristo, la persona de Cristo, el poder de Jesús, entonces estamos construyendo sobre roca. ¿Y qué dice la palabra? El hombre sabio es el que construye su casa sobre roca. Y nosotros somos llamados por ese Espíritu superior que debiera haber en nosotros personas que edifiquemos. Número uno, edifiquemos. Y segundo, que edifiquemos sobre roca. Cuando la roca es Cristo, entonces todo lo que edifiquemos se hace totalmente estable, permanente y duradero. Finalmente, Santiago capítulo 3 nos habla de la sabiduría también. Capítulo 3, del 3 al 18. En primer lugar, exalta y resalta el hecho del libro de Santiago que hay dos tipos de sabiduría. Uno la divina y la otra la natural. Esa sabiduría humana, carnal, diabólica. Pero la sabiduría que viene de Dios. Esa sabiduría está llena, impregnada y empapada de mansedumbre. Porque esas situaciones, esas características vimos en ese Espíritu superior en Daniel. Mansedumbre. Segundo, verdad de Dios. La verdad de Dios. Tercero, sabiduría divina. Si hay algo que resaltó en la vida de Daniel fue la sabiduría. Cuando ningún sabio, todos los sátrapas, no sabían dar respuesta a Nabucodonosor. Cuando tenía que interpretarle un sueño que ni siquiera el rey se acordaba, Dios en su inmenso amor, primero le hizo soñar el mismo sueño que Dios le había mostrado a Nabucodonosor. Se lo reprodujo tal cual a Daniel. Sabiduría divina. Segundo, o cuarto ya, características de Cristo, que es la misericordia. La misericordia, entonces, nos hace también entender que cuando está la misericordia, también tenemos un espíritu afable. Y eso también es importante, porque la sabiduría que viene de Dios nos hace producir frutos buenos. Son buenos frutos, es decir, frutos dignos de arrepentimiento. Finalmente, la sabiduría que viene de Dios se caracteriza por la justicia de Dios y la paz, que sobrepasa todo entendimiento. En resumen, ese espíritu superior, que es un espíritu por excelencia, grande y hermoso, se caracteriza entre otras cosas por ser un espíritu superior que no se irrita, no es abrasivo, por decirlo así. Se somete, se sujeta a la palabra de Dios. Dios es amable, no es cínico, sino que es cálido, es sincero, es cooperador, no se embanece, no es rígido, es honesto, razona en el Señor, es sin hipocresía, sin dobleces, no tiene dos verdades, una sola mente, es sincero, sin sarcasmo, no exaspera a la gente, es paciente, es disciplinado, tiene buen gusto, no busca la venganza, no busca lo suyo, es comprensivo, es lleno de gracia, no es arrebatado, no es áspero, no anda siempre con la maldad, sino que es tranquilo, no se irrita, no anda quejándose siempre, sino que es misericordioso, no busca los errores de los demás, no manipula, por decirte, no se irrita. Es decir, si vemos ahí, todos son buenas características, que son hermosos frutos, y cuando resumen de eso vemos, no es otra cosa que frutos, que es el fruto del Espíritu de Dios, operando en la vida de un cristiano, nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, que produce fruto abundante. ¿Queremos tener un Espíritu superior? El Espíritu de Dios en nosotros nos transforma, nos da un nuevo nacimiento, un corazón regenerado, una mente transformada, para comenzar a ver cómo Dios ve y hablar cómo Dios habla. Dios le bendiga. Vamos por ese Espíritu superior que estuvo en Daniel, que operó en Cristo, y que también somos llamados nosotros a operar Dios en nosotros por ese Espíritu superior. Bendiciones. Señor, este proyecto que comenzamos, queremos comenzar con tu nombre, bajo tu Señorío, Señor. Que este podcast alcance lugares impensados, y que llegue a oídos y al corazón de las personas que nunca jamás pensaron que podrían recibir una palabra de Dios. Pido, Señor, que tú establezcas tu reino a través de esta tu palabra. Pido tu bendición en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.